hola mis cómo están bueno yo soy chloe y les doy la bienvenida a mi vídeo bueno acá estoy con una tacita porque estoy tomando un tecito verde para degradar un poquito las grasitas que tengo acá bueno lo que le quiero mostrar ahora en este vídeo es un poco de lencería en color negro que tengo y quiero probarme para que ustedes vean así que por favor quédate hasta el final del vídeo y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!